Baja la sensación térmica con estas ofertas refresquitas. Clubhouse, el programa de beneficios Celoti. Para que nunca, pero nunca dejes de construir. Encontrarnos en El Trébol, Cañada de Gómez o en www.celoti.com.ar Facebook barra celoti.sa Oferta válida hasta el 31 de enero o hasta Bogotá Stock. Clubhouse, el programa de beneficios Celoti. 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 Yo les voy a aprender Así es el final que me sabré Que no he perdido más una vez Que no podrás perder el caer Aunque no pierdes con tu ven Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no hay que volver Y en otra pena tu corazón Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no hay que volver Y en otra pena tu corazón Que no haynder Que no hay lider Ya se sabe Ya se sabe No hay ever Y en otra pena tuствие Y se descuento, que es lo que más te va a devolver Y en otra presa de corazón Que es lo que más te va a devolver Y en otra presa de corazón Suelta Un mundo con la quebrada En la rima, ahorita, la albahaca Cantando con el viento de papaya No te vayas a hablar Que a Dios no dirá No te vayas a hablar De mi corazón De la felicidad No te vayas a hablar Que es tu cara por la vida Que el mejor de Maníbal Le dará tu amor Suelta No te vayas a hablar No te vayas a hablar No te vayas a hablar No te vayas a hablar